... Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a La Buena Educación. En esta primera parte del programa va a ser una primera parte muy especial y muy potente. Vamos a hablar de stop al racismo, educar contra el racismo... ...cómo escolarizar a personas que vienen de otros países jugándose la vida. Tenemos la suerte de tener en plató a Kamal Oissugne... ...ay, que no me sale. ¿Qué tal? Bienvenido Kamal. Y a Marina Liberato. Marina es familia acogedora, de acogida, de Kamal, quien ahora nos va a contar su historia... ...porque llegó a España, él es de Marruecos, es de Agadir, ¿no? Agadir, sí. Bueno, llegó siendo menor, lo que se le llama MENA, un menor no acompañado... ...y vamos a hacer un recorrido por cómo ha sido esa vivencia, pues hasta ahora... ...que está estudiando, se ha graduado y a partir de esta semana empieza a trabajar... ...cómo pues ayudar a las personas que vienen, pues por diversos motivos a nuestro país... ...pues a buscarse la vida, a estudiar y como hay leyes que apoyan más o menos... ...y bueno, estamos buscando la manera pues también de implantar, ¿no? Esa semillita en los corazones de las personas... ...Marina, esa semillita en el corazón de las personas... ...porque claro, falta dinero. Vamos a empezar, si te parece, por cómo llegaste aquí, Kamal. ¿Llegaste con qué edad? ¿Llegaste tú aquí? Yo llegué con los 15 años. ¿Con 15 añitos? Con 15 años, sí. ¿Y llegaste de qué manera? Pues un poquito, como te digo, lo pasé mal... ...vine bajo una caravana. Claro, los bajos de un coche, digamos. Sí, bueno, una caravana que van al Sahara, que son bastante altas... ...y pues me metí por debajo y con suerte conseguí meterme... Tú solo, ¿no? Me hablas. Solo, sí. Después de varios intentos, varias ocasiones... ...ocaciones que por poco pierdo la vida y... O sea, con miedo. Con miedo, claro, y frío en la calle, tú sabes que la situación es... ...y con 15 años y solo. Y solo, sí. ¿Consigues llegar a dónde? A Algeciras. A Algeciras. Sí, y luego pues de Algeciras me cogieron los datos y todo eso... ...y luego me... Claro, bueno, la policía te cogió los datos y ¿a dónde te llevó? Pues a partir de ahí me llevaron a La Línea, que es un centro de bienvenida... ...y pues luego ya de centro en centro, luego a Chipiona, a Puerto Real... ...de uno a otro hasta que cumplí los 18 años. Claro, cumplió los 18 años... ...¿Puerta? Puerta y la opción, bueno, yo como estaba estudiando... Claro, vamos a pararnos ahí un momento, Ramal. Sí. Porque tú vienes aquí, claro, tú vienes aquí con un sueño y con... ...tú lo que quieres es estudiar. Hombre, claro. Yo cuando llegué aquí, como tenía a mi hermano, que también es soldador... ...y desde chico lo veía, como trabajaba, como... ...fue algo que siempre me ha gustado. Y lo primero cuando llegué aquí fue... ...tuve la ocasión de estudiar, de un educador mío que me preguntó qué quería hacer... ...y la verdad que sí, le dije soldar, todo lo que sea de barcos y todo, que es en mi mundo. Y entonces tú decides estudiar, entras en un instituto. Sí, fue el primer año, bueno, la FP básica es para poder tener la secundaria. Claro. Fue en el SAFA de ahí del puerto. ¿En el SAFA del puerto? Sí, en el SAFA, en el SAFA Salud. Te pasaron algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, cuando estuve en el centro de menores nada más que estaba estudiando el primer año. Cumplí los 18 años, me mandaron a un centro en Jerez, a un piso... ...y por las circunstancias que había, que lo estudié... ¿Las circunstancias que no podías estudiar allí? Claro, y tenía aquí... ¿No tenías un ambiente de estudio? No, tenía un ambiente, los compañeros eran... ...tienen otra vida, cada uno... Y luego, pues cuando eso, pues decidieron cerrar el piso y estar... ...y nos dijeron que la opción que teníamos era ir al albergue de allí de Jerez. ¿En el albergue iba a estudiar un bombero? No, hombre, allí... ¿Peor todavía? Imposible, claro... ...y pues luego, pues yo lo único que quería era estudiar. ¿Y qué llegaste a hacer para seguir estudiando? Pues quedarme en un pinal, que es lo que más me cogía cerca del instituto, la verdad. ¿Qué pasa? Que tus profesores se dieron cuenta que tú venías con sueño porque dormías en el suelo, en un pinal... ...y venías, pues que no te podías duchar tranquilamente porque estabas durmiendo en la calle. ¿Y qué hicieron tus profes? Pues se pusieron en contacto con el Padre Ángel, un hombre que siempre me ha ayudado. Pues él se puso en contacto con el ayuntamiento, habló con ellos. Yo fui también, yo fui en una ocasión, me dijeron, te vamos a mandar al sitio ese, a Niles, te vamos a mandar tres días. Era la única opción que no me daba. Pero cuando él habló con ellos, pues ya me dieron, pues se dieron a alargar un poquito más el tiempo, quince días... ...y luego ya en un día que me dijeron que podía estar hasta terminar lo que viene siendo el curso. ¿El curso? Sí. Ya pudiste terminar pudiendo dormir en una cama, pudiendo hacer arte y pudiendo estudiar, ¿no? Es importante, hombre, porque yo las dos semanas que estuve... ...en la calle... Dos semanas durmiendo en la calle. Sí, no estaba bien centrado. Yo en el único momento que descansaba era estando en clase. En clase, claro. Esto es muy importante, es muy importante porque, claro, tantas personas, Marina, que piensan que... ...chicos como él, ¿no? Con quince años, quince años y solo, que cruza, se juega la vida... ...y vienen a qué, a robarnos a qué. ¿A robarnos qué, Marina? El corazón. Vienen a robarnos el corazón. ¿A ti te lo han robado? A mí sí, por completo. No nos roban los trabajos, no vienen aquí a malvivir, a robar a nadie. Este chico ha venido a estudiar. Se ha graduado, ¿no? Vamos a seguir un poquito. Ayúdale, Marina, vámonos. Venga, entre los dos. Yo me voy emocionando. Venga, no. Es que, hombre, lleváis una vivencia fuerte. Es que esto es tan importante que se vea porque después vemos en los medios de comunicación cierto tipo de personas o de partidos políticos, ¿por qué no decirlo? Pues que dan una visión de estas personas totalmente... Errónea. Errónea, ¿no? Tenemos aquí un caso de Kamal que ha venido ahí siendo un valiente, huyendo de cualquiera sabe de lo que él quisiera huir. Y ha llegado aquí para estudiar, se ha encontrado que ha habido brazos abiertos, ¿no? ¿Tú cómo te has sentido, Kamal? Pues la verdad es que cuando... También en el centro de menores, los educadores que yo he tenido en su momento, la verdad es que el cariño, la confianza y tal. Pero ya cuando entré en la familia, pues al final son mis padres, la verdad. Porque ya no es un techo ni nada de eso, sino también el apoyo, que cuando estás mal o lo que sea, vas y le cuentas tus penas y es como... Que te sientas ropadito. Hombre, hombre. Pónchale que estás en un país que no es el tuyo, en una tierra que no es la tuya, con una gente con un idioma que no es la tuya y que a nadie le guste irse de su casa. Digo yo, Marina, ¿cuándo entras tú en escena? Si puedes, que te vea un poquito emocionada. A ver, nosotros nos mudamos al puerto de Santa María y, bueno, por amistades, por historia y demás, se estaba empezando a formar una red de acogidas de familias acogedoras, voluntarias todas, con la mayoría sin experiencia, muchas que no habían tratado nunca con personas migrantes, mucho menos con chicos y, bueno, pues me dicen, mira, puedes acoger, no sé cuánto, y acogimos a Mohamed a largo. Pero Mohamed tuvo un mes nada más y entró en otros recursos y, bueno, vale. Tal y como salimos a menos, Lola nos dice otra vez, mira, tenemos otro chico, no sé cuánto, lo acogéis a otro. Entonces, pensaba, sin saber muy bien dónde nos estábamos metiendo y ahí entró, pues, nuestro Mohamed, nuestro Mohamito. Y él estaba ya en el centro de, en Anides, en el albergue de la ciudad. ¿Qué pasa? Todos los chicos que iban saliendo de los centros de menor y todos los encontraban en las calles, se le iban intentando buscar plazas en los albergues. Como él estaba ya, era el más antiguo, el que llevaba más tiempo, el que mejor hablaba ya el español y demás, pues, él le usaba, hacía las veces, pues, enlaces, ¿no? Claro. El idioma, de hablar con ellos, de explicarles dónde estaban, las normas del centro. Poco a poco, pues, cada vez, pues, claro, son sus amigos. Venía, claro, nosotros acogíamos, él seguía en el albergue. Ya venía a casa de vez en cuando, ya lo conocíamos, ya venía a cortar el pelo a los chicos, ya sé que montaba la burguesía en el cuarto de baño. Hasta que un día nos enteramos que, bueno, que terminaba el curso, se graduaba y se quedaba en la calle. Y entonces Emilio, mi pareja, que le había cogido mucho cariño, me dice, pasa esto con Camal, no sé cuánto, y yo ya, como sabía cuándo venía, le dije directamente, vale, ya, digo que se venga. ¿Vosotros sois una familia ya de cuántos? Siete. ¿De siete? Guau, son cinco chicos, Emilio y yo. Claro, y cómo lleváis, y el idioma, cómo fue ese primer contacto, Camal, con el idioma. Yo en concreto, pues, por los estudios y los amigos, me juntaba mucho con chavales españoles de la clase y todo eso. ¿Te has sentido bien, pero si tú has vivido, cuando llegaste al instituto, cuando has estado estudiando, te has sentido arropado, has sentido racismo, rechazo? No, gracias a Dios, gracias a Dios, la verdad es que no, porque yo tengo amigos míos que los sigo teniendo hasta ahora, que siempre han estado conmigo, siempre han estado preocupados, porque cada día llegaba ir a una teoría que les contaba o lo que sea. Claro, porque también, Camal, tú has sido reivindicativo, ¿no? Sí. Claro, tú has sido reivindicativo, porque yo creo que tenemos por ahí unas imágenes de Camal y de otros chicos, ahí estamos viendo. ¿En Madrid? En Madrid, claro, porque, ¿cómo está la cosa con las leyes, Marina? Bueno, ahora por suerte tenemos... ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Pues hace falta algo que creo que toda la sociedad europea necesita reconocer, que es que somos una sociedad con un racismo estructural y un racismo institucional. Y que primero hay que reconocerlo, asumirlo y después dar pasos para ir poco a poco desterrando ese racismo gracias a las políticas antirracistas. Y gracias también a la educación, ¿no? Por supuesto. Porque la base... Date cuenta que la mayoría de los chavales, cuando salen a los 18 años, van a pisos, sí van, porque cada vez hay más recortes en ese aspecto, van a pisos de emancipación, que le llaman. Son pisos que están, sobre todo, enfocados a que se incorporen al mercado laboral. Además tienen un tiempo límite de estar en esos pisos, normalmente en torno a los seis meses. Claro. Con seis meses no da tiempo a nada. Luego nos encontramos con otra realidad, que son los chavales que entran en los centros de menores, menores de 16, que están obligados a ser escolarizados. Claro. ¿Qué pasa? Que una vez que pasan los 16, o incluso los 17, que están más cercanos que a los 18, que a los 16, ¿vale? Para que tú me entiendas, tendrían que pasar a los grados medios o cualquier otro tipo de nivel y seguir con su itinerario formativo. Y nos encontramos que en muchos casos los propios chavales nos cuentan que los centros de menores les dicen que no los escolarizan, pues ya no están obligados por edad, porque no les va a dar tiempo de terminar los estudios, el caso, claro, es lo que ha estado contando Kamal, y entonces los dejan sin hacer nada hasta que cumplen los 18 y a la calle. ¿Eso qué implica? Pues implica que vayan a trabajos en unas condiciones laborales pésimas, en el campo nos encontramos con condiciones, bueno, pésimas no, yo me atrevo a decir hasta de ser mi esclavitud. Sí, 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 tú vas a atreverte, di lo que tengas que decir, que es la realidad, tu realidad, la vuestra. Estuvimos visitando los campos en Almería, en Huelva, los asentamientos chabolistas, escuchando las reivindicaciones, los problemas que tenían, son trabajos de más de 12 horas, sin días festivos, o sea, los 7 días de la semana, en condiciones de vivienda infrahumanas, porque están en el asentamiento chabolista, no les permiten empadronarse, entonces hay una serie de circunstancias que se permiten. Y eso, claro, eso si no quieren estudiar, quiero decir, porque hay muchos que quieren seguir estudiando. Claro, la cosa es esa, es que no se les facilita el acceso a la formación, mucho menos formación superior, porque esa mano de obra nos interesa, nos sigue interesando, es un tipo de, bueno, es un tipo no, es la evolución del colonialismo al modelo capitalista del siglo XXI, bueno, no es más que otra cosa. Ahora nos vamos encontrando con recursos. Ahora cuando se están... Ahora están apareciendo recursos de pisos, que en lugar de ser emancipatorios, en el sentido de, para incorporarte al mercado laboral, son para aquellos chicos que tienen muy claro que quieren estudiar. Y entonces, pues, a partir del grado medio, grado superior, estudios universitarios, pueden estar el tiempo que necesiten en estos pisos, en el caso de Cádiz, hay uno en Puerto Real, y no hay límite de tiempo. Pero hace falta dinero. Evidentemente. Nosotros, por ejemplo, las familias en este caso, de la red de acogida del Puerto de Santa María, no tenemos ningún tipo de ayuda, va todo, vamos, de nuestro forcillo, puro y duro. Somos familias, son nuestros hijos, apechugamos con todos sus estudios, con todos los gastos, con todo. Lo bueno de que estén en familia, por ejemplo, el caso de él, en concreto, con el momento que estuvo en familia, pudo empadronarse, pudimos pedir su beca, ya tuvo acceso a su beca. Si no hubiera estado en familia, seguramente no hubiera podido seguir estudiando. Claro. Porque necesitan... De ahí la importancia de las familias de acogida y la importancia de este tipo de ayudas, ¿no? Totalmente. Para que personas como tú, Kamal, pues puedan seguir estudiando. Porque tú hasta dónde has llegado, cuéntame, que te has graduado hace nada. Bueno, la cuestión que el primer año, tú sabes que a mí el grado medio, yo el español pues no lo domino bien del todo. Bueno, tú estás hablando muy bien. Sí, pero el segundo año que se hace se trataba de planos y todo eso. Uf, ya, eso era más complicado, ¿no? Pero que... Y fue un agobio para mí sacarme los estudios, pero era algo que me gustó y siempre estaba así. Y es ahora lo que estoy intentando hacer con... Intentando llevar a mis amigos que vean que no es fácil, porque yo ahora tengo amigos míos que están también en la red. Y Mohamito también... ¿Tus hermanos en casa? Un mes hermano. ¿Tus hermanos? Sí. Y otros también que están fuera, están en el piso de acogida. Y están empezando. Por donde empecé yo, por FP básica. Van a hacer sus prácticas. Y van poquito a poco. Sí, van poquito a poco con la ayuda de la familia y todo eso. Pues yo lo que quiero es que ellos también, pues, que sepan que por... Quieren un trabajo digno, pues, para eso había que estudiar. Claro, para conseguir cosas como... Bueno, pues como estas, ¿no? Ahí vivimos. Hombre, claro, mira, ahí está. Ese es Jalín. Ese es Jalín. El nuestro electricista. El mejor electricista de la provincia de Cali. Que sí. Sí. Te podemos mojar. Mira, y aquí, 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 ¿quién vemos? Sí, soy yo. Eres tú, ahí trabajando, en el taller de prácticas del instituto, en La Salina, en el... Sí, en San Fernando. En San Fernando. Sí. Vale, pues, bueno, ahora estamos de enhorabuena, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, mañana empiezo a trabajar. Te han llamado. Cuenta, cuenta, cuenta. Pues yo tenía la idea de empezar a trabajar el día 20 de... Cuando mi jefe me preguntó. Sí, después de la fiesta, prácticamente. Lo que pasa es que... Después, bueno, con los papeleos y todo eso, pues, se iba atrasando un poquito. Pero la verdad es que siempre contaba con la confianza de mi jefe, que la verdad es que me ayudó mucho. Más que nada, guardando. Se nota muchísimo cuando las personas ven otras personas sin ningún tipo de etiqueta más y ven que se lo están trabajando, que se esfuerzan, que son buenos trabajadores, que tienen interés por aprender y le da la misma oportunidad. Y no se manan un pinás para seguir estudiando, eso son ganas. Es que esa es la imagen que necesitamos que esta sociedad vea de los chicos que vienen, lo típico, ¿no? Que vienen en patera, que parece que nos centramos sobre todo casi siempre en la parte de la penuria, ¿no? Hay que ver que vienen en patera, la parte más trágica, pero lo que pasa desde que llegan y lo que llegan a conseguir, que ya hay, bueno, Mohamed Khan está trabajando en un centro de menores como educador. Ya ves. Y fue uno de los primeros chicos que también llegó a nuestra red. Es que... Quiero decir que esta red es necesaria, que se necesita dinero, que se necesita un apoyo económico y también se necesita, pues, desde los centros educativos también, bueno, gracias a ellos, ¿no? Sí. Estamos aquí. Entonces mañana empiezas a trabajar, ¿dónde es? En una empresa que se llama Matagorda Solutions, que trabaja para... Trabaja para Navantia. Para Navantia, para varias empresas y exactamente, pues, yo ahora empiezo en una obra en Las Cabizuelas. Bueno, ¿tú estás contento? Como súper contento. Esa mañana cuando me llamó la trabajadora social, la secretaría me dijo que eso, que mañana... Ya empieza la señora. La empresa que... Diciéndome que mañana empieza a saltar la alegría porque son cuatro años... Cuatro años de lucha y... De lucha y de, aparte, los años anteriores, lo mal que lo pasaba en Marruecos también, fuera de mi casa, siendo un niño, en verdad. Claro. Estamos ya terminando, es una pena, porque estamos aquí charlando los tres divinamente, ¿eh? Yo no sé si os queréis decir algo el uno al otro. Nada. ¿Yo qué le voy a decir? Que si no fuera por ella y por mí, yo qué sé, me lo han estado o no, llegaría a ser yo siempre en la hoja. Marina, ¿tú le quieres decir algo a él? Yo que le voy a decir, que estoy súper orgullosa. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir desde que... Mira, estoy todo el día igual. Bueno, esto es emocionarse de cosas bonitas. Bueno, el caso es que... Uy, que estáis los dos, mis niños, estáis emocionados los dos. Sí, sí. Este parece que lo he parido yo, porque es igual de llorón. Lo importante es que mañana empiezas a trabajar, que es muy importante que las instituciones apoyen a estas personas que lo necesitan, que haya dinero para las familias de acogida. ¿Dinero para ellos? ¿Qué? ¿Dinero para ellos? Bueno, no para las familias, sino para que puedan estudiar y conseguir un trabajo después de tanto esfuerzo. Ay, Camal, Marina, Marina, Camal, os doy las gracias por haber venido. Eres un ejemplo, tío, así de claro. Eres un ejemplo y para aquellas personas, pues yo que sé que se vean en esta situación, incluso las personas que están, los chiquillos, sin motivación. Ay, un esfuerzo, que todo se consigue. Marina, muchas gracias, Marina, que la conozco desde hace muchos años, a la que quiero mucho. Muchas gracias por lo que haces. No sé si os queda algo rápido que decir. ¿Algo rápido? ¿Algo rápido? No, ya sabes, ya nos hemos quedado. Ya lo siguiente son los otros cuatro que tenemos en el instituto. Ojalá que aquí se sienta otro... Tenemos otro chico que quiere estudiar geriatría. Imagínate, estáis hechos unos máquinas. Camal, Marina, Marina, Camal, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con ambos. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros con esta emoción que tenemos ahora mismo en el corazón y sobre todo la esperanza que nunca nos falte. Bueno, pues con esto queremos dar paso a un vídeo porque el sábado esta servidora se fue a la punta de San Felipe a presenciar una batalla de gallos. Y esto es lo que vivimos. Vean. Nos encontramos en el paso ojo en la punta de San Felipe para presenciar una batalla de gallos. Vean y disfruten. Pero el hecho que te haya de decirse que en verdad te va a doler. ¿Sabes? La Fénix de hoy no va a salir muy bien. Pues se trata de un evento que ha organizado Fight to Win, bastante chulo la verdad, con 32 participantes de toda España. Y bueno, a ver cómo se da el caso. Yo participo en mi caso y a ver cómo sale. Pégate una rimita, ¿no? ¿Cómo? Pégate una rimita, ¿no? ¿Quieres que me pegue una rima? Pues bueno, ahora que me puedo pegar una rima, lo primero que puedo soltar es que voy a salir en televisión, mamá. Aquí ahora lo que vamos a tener es la final nacional de nuestra competición. Tenemos competidores de Madrid, de Alicante, Málaga, Huelva, Canarias y lo que se me olvidará, vamos. El objetivo de una batalla de gallo es poder ir enfocado en hacer lo mejor musicalmente o también poder ir enfocado en ganar argumentalmente la batalla con el rival. Aquí lo que hablamos sobre todo es el contenido, pero ya dependiendo del jurado también entra la musicalidad, las métricas que utilicen. Y esto al fin y al cabo lo tenemos como un arte, es la cultura nuestra del hip hop. Y vamos, llevo ya cuatro años haciendo batallas y he estado organizado y fui invitado en su momento como artista local de aquí. Así que aquí vamos. Siempre al máximo. Si me pego me pide de una rima y yo les digo siempre que vale, mira mamá antes en la calle y de aquí a Nangos Talent. Gracias. Bueno, realmente el trabajo más importante del speaker, que se considera de los más importantes, es mantener al público animado y está todo el evento dando la cara. Además de eso, otra de las responsabilidades, por ejemplo, que tiene que tener es darle la tranquilidad al organizador o a la organización en concreto, de llevar el evento y ser capaz de subsanar cualquier tipo de cosa que pueda pasar en la tarima, ya sea un paro en una base, que se desconecte un cable o cualquier cosa. Intentar que no haya ningún momento de silencio para que el público no se venga abajo. Vale. Muchas gracias. Nada. Yo espero de talento, talento escondido de la gente, espero que haya mucho nivel y sobre todo amor y unión al rap. Espero la verdad echar rato, disfrutar, que siga subiendo la cultura, que los jóvenes se sigan moviendo y que sigamos haciendo música. Me dio la ilusión de mi moya que no te vieron, pero yo sí te digo que no te quiero. Llegamos rapeando guapos solo por el antojo, estamos en Cádiz cabrón dentro de Salas Ojos, pero las cosas después luego se nos pueden complicar, y acabamos de morazos en la sala dentro del moma, ellos van. Estoy con mi compa al halcón, soltando frases guapas que no son del montón, estamos en Cádiz locos, se valía un montón, en breve tenemos aquí un puto batallón. Sigo sin rumbo, voy mar adentro, de la antigua tripulación cuenta cuánto tengo, pasé por tanto y por tormento, soy mentor del capitán, gané mi aumento, estoy curado de tanto, pasé por tanto, no veo tierra ni con catalejo, no sabes dónde voy, me está gustando, dejo huella en corazón que paso, no sé quién soy, pero sé que valgo, ahora la tempestad la cabalgo, mares y males de amores, mis amores amargos, temblores en el barco, las peores condiciones me hicieron pegar el salto duro, pero necesario, vida del pirata, desastre, donde en la botella no hay mensaje, es el corazón que lleva en parte, corazón que no ve, cabeza que no va a escucharme, tengo a mi guerra motivo de avance, la falta de estabilidad me hizo pensar que si reina la paz, la vida es con dunas, no debo anticiparme, de cien de mares aprendí que la vida es impredecible, y que lo único seguro es la muerte, hizo un molín para luego perderte, no sé si me está la cual a suerte, y el caso es que te fuiste, y no iba a detener mis de bandera, me mantuve con los de siempre, que saben quiénes son y es valiente, el amar puramente, es adentrarse a una vorágil en la que sabes que saldrá diferente, y así soy, no soy el mismo de antes, ahora vivo con miedo de volver a enamorarme, en la soledad pude encontrarme, siempre tuve al mar de acompañante, y ahora que me hallo en un divagar constante, espero no encontrar puerto como es el holandés, el rante, soy más de la botella que del mensaje, me dije más que por el sur en un viaje, camino de nata, sociedad y traje, la última máquina que nunca redacta, el margen, entre barcos y botellas de planta, de un flecántico de sirenas y barro, la alántida perdida entre mares, camino perdido, destino animal, navegante, desciende mares, lugar inquebrantable, ciudad inexpugnable, la bioma está mojada, algunas mentales, donde no entran humanos, solo voces, amotes, el oro chía, repite, todas mis frases, papas y brotes, esconden, tesoro a veces, cuanto más te adentran, más enloquece, vida de perfecto, de consuelo de golpeo, hoy en agua, claridad, siento frío y frío, por el mar hebreo, no sabemos a dónde vamos, pero estimo un firme, de fe en la isla, vamos a encontrarme, y solo paso, entra mal, los aentes, entienda mis pensamientos, a ver si pueda abrirme. ¡Ay, ay! Ok, ok, muy bien, estamos en 3, 2, 1 ¿Cómo te llamas perro peligro? Eso es muy poco original Y la verdad del niño me quiere dar material Un perro no es peligroso por acá Cuando estamos en el COVID y ya tiene bozado Es súper típico, lo de tirarme en el primero De los patrones de los del perro peligro Pero yo no soy original por lo visto No soy original, soy clásico Salvo en los Simpsons ¿Los Simpsons qué? Eres el ayudante de santa y no ayudado Porque en el Polo Norte se ha quedado Eres un perro peligro, un escáucer vacunado Ayudante de santa pero no está vacunado Porque no está para la rabia, no, vino acomplejado Tú a mí no me puedes ganar hermano Ni aunque tengas el puto circo nevado Yo no te puedo ganar maní Porque no se trata de competir Yo aquí estoy haciendo free Y si vine a ganarle a alguien, vengo a ganarme a mí Y llevar los límites míos solo hasta el fin Me representa eso de que vengas a hacer freestyle Pero yo en freestyle lo hago en toda la vida Vengo a hacer free, pues claro yo no vengo a hacer free Por defecto a partir la pista A partir la pista que te esperas Tú a partir la pista, nigga, tengo mil maneras Por eso entendemos lo que pasa en frontera Yo voy a rapear el día incluso hasta que me muera Sí, hasta que te mueras pues te vas a morir Te voy a ahorcar pero con mi puta bandera Y está claro que el hip hop no tiene puta frontera Pero lo que sí tiene es calidad en los putos temas Con los temas Tú a mí me quieres ahorcar con tu bandera Cuando pago tus impuestos y todos tus problemas Yo te ahorco con la mía y rompo tus esquemas Propio ni se quema, me ahorca con mi propia bandera Yo te quemo pero con ella Porque me da igual lo que me represente A mí me representa la vida poco más que mis problemas Tú eres solo un perdido Que quiere contar las estrellas Y cree que eso es pan comido Tú crees que por estar aquí ya me has vencido Si tengo más estrellas que bandera de Estados Unidos A mí me da igual compadre Como si estos no pueden interpretarse Tú eres el yoeme porque literalmente la versión vale escrita del juego desastre Tiempo Cuarto ruido porque eres fuerte ruido Una forma fálica bastante orgullosa Bueno, a la derecha yoeme A la derecha La rata que vengo a calentar Hasta acá me mató ya con el mapa No vengo a competir A mí que los borres del mapa Si tú eres otro más que se atrapa Yo soy splinter, tú tanto ortuga El horno de la sala suena a crema Él habla de sus temas y su inteligencia Pero de este texto solo es de negligencia Porque tú... Último que pira de esta compes ¡Compes! Pero falta práctica Yo para las compes Si tengo didáctica Tú no eres un prepotente La forma básica, venga ya ¿Te gusta la forma fálica? ¡Casica! ¡Esto no es la salida! Se te puede activar Te manda la salida ¡Un tisopálico por ácidos bólicos! ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental Y a través de Coembe, Naturaliza Ha invitado a todos los docentes del país Para participar en la segunda edición De lo que se viene a llamar La Semana Redonda Para hablar de este tema Tenemos el placer de tener una profe Con nosotras que está participando en este programa Carolina Bozano Del Colegio Público Rural Saladobreña De La Muela Muy buenas, bienvenida Carolina, ¿qué tal estás? Hola Buenos días, muy bien Oye, vaya programa bonito, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un programa precioso De educación ambiental Yo tuve la suerte, bueno, y el tiempo De hacerlo en el curso pasado, ¿no? El anterior me cogió un poquito así Después de la pandemia Y, bueno, aprendí muchísimo Y, sobre todo, transmitir Lo que aprendí en el programa A los alumnos, pues Me ha servido mucho Y a ellos también Vale, ¿qué te parece Si vemos un vídeo sobre el tema? Desde hace miles de años Hemos aprendido de las mejores arquitectas Nos hemos fijado en grandes diseñadores Nos hemos inspirado en expertas ingenieras Desde hace miles de años La naturaleza ha sido una enorme fuente de inspiración Y una enciclopedia infinita de conocimiento Por eso, para poder seguir aprendiendo de ella Debemos respetarla y cuidarla Celebremos el Día Mundial de la Educación Ambiental Poniendo en valor todo lo que nos da la naturaleza Somos parte de ella Segunda Semana Redonda de la Educación Ambiental Siguiendo el curso de la naturaleza Bueno, Carolina ¿Cuáles son las actividades que estás llevando a cabo allí en el cole? Pues en esta semana Para celebrar este Día de la Educación Ambiental Hemos creado una serie de talleres Donde los alumnos van a construir Juegos con materiales reciclados Tapones de botellas Cartones Cajas de zapatos Botellas de suavizantes Que hemos recopilado con la familia Y entonces hoy estamos haciendo Pues diferentes juegos Como puede ser el Tres en Raya Vamos a hacer una portería de fútbol Para jugar con las chapitas Vamos a hacer otro juego que se llama Suavibol También laberintos Con cañitas también reutilizadas Y todo eso lo vamos a utilizar Para jugar en los recreos Carolina, que digo yo Que al ser un colegio público En un entorno rural Tenéis la naturaleza ahí a mano Y será otro elemento más De enseñanza-aprendizaje ¿No? Entiendo Sí, nosotros intentamos enfocar Todo nuestro currículum Al cuidado de la naturaleza Y hacemos muchas actividades al aire libre Entonces tenemos esa suerte De que es un poquito Y tenemos eso Un entorno maravilloso Donde podemos ir aquí al parquecito Que tenemos mucho al lado del cole Tenemos los patios Donde también podemos dar clase al aire libre Tenemos el campo Que salimos de aquí Y nos colamos en el campo A cinco minutitos Subiendo una cuestecita Y tenemos unas vistas espectaculares De todos los naveros Y la verdad es que Enriquece mucho El educar al aire libre A ellos les sienta muy bien Porque se relajan mucho Y están muchísimo más centrados Y a nosotros Se nos hace muy fácil La enseñanza ¿Crees que debería Introducirse los currículum Bueno pues De ámbito educativo Más salidas al campo Más contacto con la naturaleza Habida cuenta Que solo trae beneficios ¿Por qué crees que esto No se lleva a cabo? ¿Hay un miedo al cambio? ¿Qué está pasando? Hay un poco de todo Yo creo que hay miedo al cambio Hay también mucho profesor Muy dedicado a enseñar Currículum de libro Y hay mucha ratio también Entonces Claro Claro A veces se hace difícil Salir a los entornos cercanos Al aire libre También Un colegio por ejemplo Que está en pleno centro De una ciudad Pues a lo mejor No tiene tampoco Cerca Un espacio al aire libre Donde los niños Puedan aprender O puedan desarrollar Su educación Ahí fuera en el aire libre Como puede ser Una plazoletita O un campo cerca Pero sí Podrían hacerse Actividades Más dinámicas En los patios De los colegios Y aprovechar un poquito Ese espacio Al aire libre Y más Como estamos ahora ¿No? En esta situación sanitaria Que tenemos que estar Todos con las mascarillas En una clase metido Y es mucho más Saludable también Salir al aire libre Claro Hay un poco de todo ¿Cuáles serían los beneficios De este tipo de actividades? Y de acercar un poquito más La enseñanza Y la naturaleza ¿No? Que tanta motivación Porque todo al final Es motivar ¿No? Al alumnado Pues sí La principal Lo principal Que se consigue Es la motivación Del alumnado Tienen otra predisposición Para aprender Bueno Ecoembes Está llevando a cabo Pues este proyecto ¿No? Que tiene También como Como lema Siguiendo el curso De la naturaleza ¿Consideras que se hace Poca educación ambiental? Mucha Cuéntame Pues Ahora mismo En el currículum Que tenemos Está muy enfocado A A la enseñanza Del cuidado De la naturaleza ¿No? Y de los recursos Si ves cualquier libro De texto Siempre viene Un apartado Donde viene Todo cuidado De la naturaleza Es verdad que no es El tema principal A lo mejor No se parte de ahí Para desarrollar Todo lo demás Que es lo que se plantea Un poco A través de Del curso Que yo hice Con Ecoembes Pero sí Se trata Entonces Ahí también Los docentes Tenemos la labor De De eso Que es lo que nos interesa Y partir de ahí Para Para llevar a cabo El currículum Donde Vamos Que tenemos Que inculcar A los alumnos Durante El curso escolar Carolina ¿Cómo es ese proceso Con Ecoembes? Ecoembes Os da un curso ¿Cómo es? Cuéntanos Pues Yo contacté Con ellos A través De las redes sociales Porque vi El anuncio De que iban a hacer Un curso De educación ambiental A mí siempre Me ha interesado Muchísimo De ese tema Y entonces Pues Me puse En contacto Con ellos Vi el currículum Del curso Los contenidos Me gustó Y decidí Hacerlo ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Pues Fue un curso online Donde Íbamos avanzando Según Íbamos Leyendo Haciendo Cuestionarios Planteando Actividades Que ellos Nos pedían Y fue un poco Pues autoaprendizaje Y siempre Teníamos ahí El asesoramiento De De Los encargados De De llevar a cabo El curso Que la verdad Que a mí Me ayudaron un montón Y Se han portado muy bien Conmigo Que maravilla Carolina ¿Cómo es el centro? Hablame un poquito De las características De vuestro centro Bueno Pues nuestro centro Es un centro Muy pequeñito Nosotros somos Salas de Obreña Son tres colegios Que están agrupados En uno La sede central Está en La Muela Y luego Tenemos Otras dos sedes Una que está En El Palmar Y otra que está Aquí en Navero Las sedes De La Muela Y del Palmar Son más grandecitas Y tienen Clases Por niveles Nosotros aquí en Navero Tenemos clases unitarias Tenemos una clase De infantil Y primero de primaria Otra clase De segundo Tercero Y cuarto de primaria Que es la que yo A la que yo doy clase Y luego tenemos Otra clase De quinto y sexto En total En el colegio Somos Veintiocho alumnos Repartidos En esas clases ¿Qué digo yo? Y claro Sí, sí Dime No, no Cuéntame Carolina Perdona Y bueno Y es muy pequeñito En verdad Son tres aulas Tenemos Una biblioteca Y un aula También donde se da Inglés Y tenemos Una pantalla digital Ahí que a veces Utilizamos los profesores Que no tenemos Pantalla digital Pero en principio Eso era La casa del maestro Que luego se reconvirtió Y fue ya Cole Vale ¿Y tú cuántos alumnos Y alumnas Tienes tú? Pues en mi clase Hay 11 alumnos ¿Y cómo es la clase 11? Pues son de tres niveles diferentes Sí De tres edades diferentes De segundo, tercero y cuarto de primaria Sí Y bueno Haciendo Encaje de bolillo ¿No? Entiendo Es un poco complicado Lleva tres niveles juntos Y aparte que Dentro de los tres niveles Hay más niveles Porque No todos los alumnos Tienen La misma capacidad Para De aprendizaje Para aprender Entonces Algunos van a un ritmo Más rápido Otros tienen un ritmo Más lento Y entonces Ahí hay que Son como unas clases Particulares Prácticamente Porque Claro O sea Tú tendrás que esforzarte El triple ¿No? Tu esfuerzo Es triple Son Claro Son Tres programaciones Para cada nivel Eso te va a decir Es que Es complicado Porque sé De lo que estás hablando Sí Sí Pero bueno Yo intento Llevarlo bien Eso Este es mi cuarto año Aquí Eso te voy a preguntar Llevas ya cuatro ¿No? Sí Llevo cuatro años Y has estado En otros centros educativos Donde ha habido más alumnados Sí Lo que pasa Que yo no trabajaba De maestra de primaria Trabajaba de maestra De pedagogía terapéutica Ajá Entonces era otro Trabajo diferente Mi experiencia Como maestra de primaria Ha sido aquí En este cole rural Qué bueno Bueno Seguimos hablando De este día Mundial De la educación ambiental Para ti ¿Qué es lo más importante Que deben aprender Chicos y chicas De esas edades Sobre educación ambiental? Pues para mí Lo más importante Es que aprendan A cuidar Su entorno La naturaleza Que tienen Alrededor Y Que donde vayan Prediquen Con su ejemplo Por ejemplo Tengo alumnos Que yo voy Al campo Con ellos Y yo Sin decirles nada Pues yo Soy de las que voy Recoñendo Plástico Y papeles Y cosas que me encuentro Me llevo Una bolsita Y lo hago así Ahora cada vez Que vamos al campo Ellos se llevan Una bolsa Sin yo decirles nada Claro Simplemente con El ejemplo Y ellos mismos Son los que le dicen A los padres Cuando van a la playa O cuando van Al campo Papá mira Que han dejado ahí Un plástico Vamos a recogerlo Entonces Para mí A mí eso Me enorgullece Muchísimo Y creo que Es muy importante ¿Crees que ellos Tienen Porque claro Nuestros más pequeños Y pequeñas Suelen tener Conciencia De la naturaleza Y de cuidarla Los animales Las plantas Suelen tener ahí Como una cosita Inherente Con esto De los primeros Años de vida Del ser humano Claro Ellos van Descubriendo Cada día Cosas nuevas Entonces Aquí Intentamos Que ellos Se fijen En esas cosas Por ejemplo Aquí tenemos En el cole Unos arbustos Enormes De romero Y Ahora es la época En primavera Cuando vienen Todas las abejitas Y se ponen Ahí en el romero Y ellos están Siempre con el miedo Ay enseño Que me va a picar Pero luego Les digo Mira no hacen nada Si es que están Ahí comiendo Fijaros las patitas Que tienen un montón De polen Acumulado Y entonces Ya ellos van Curioseando Aquí se nos cuelan Muchísimos insectos Rarísimos Y cada vez que Vengan uno Siempre me llaman Señor Mira el insecto Que hay aquí Mira que raro Y entonces Pues vamos Haciendo fichas Con los insectos Vamos estudiándolos Aprovechándolos Aprovechamos todas Esas cositas Que son pequeñitas Y que nos Pasan muchas veces Apercibidas Pero las aprovechamos Para que ellos Aprendan cosas Es decir Hay una conciencia ambiental En el alumnado Sí 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 Vamos haciendo Cada vez vamos Consiguiendo más cositas Y sí ¿Cuáles son tus objetivos Como profe? Con tus niños y niñas De este curso Cuéntanos Mi objetivo Es que ellos Vengan al colegio Y vengan contentos Y quieran Venir al cole Y que quieran Aprender cosas Y que Curioseen Y que Que sean felices Prácticamente Es lo que Creo que todos los profesores Deseamos Que ellos estén contentos Y a través de esa motivación Podemos enseñarles Cualquier cosa Que estén motivados Claro Y ves ¿Ves cambios entre Bueno Este tipo de alumnado De hace unos años ¿Cómo ha ido evolucionando Desde tu punto de vista La educación La educación ambiental? Sí Yo creo que cada vez Hay más conciencia Yo Por ejemplo Cuando empecé yo con ellos Te hablo De Cuando empecé yo con ellos Hace cuatro años Porque Anteriormente No me había dedicado Tanto A enseñar en primaria Sino simplemente Era Maestra De pedagogía Terapéutica Y hacía Pues otro tipo De actividades Con niños ¿No? Entonces Desde que estoy aquí En el colegio Yo he notado Que ellos Cada día Se interesan más Por cuidar Su medio Se dan más cuenta De acciones Que no están Bien Para Que no repercuten Adecuadamente En el En el medio Que les rodea Y sí Sí que he visto Un mayor Conciencia ambiental Desde que Vamos trabajando Esas cosas ¿Vosotros los profesores Y las profesoras De alguna manera Os ponéis de acuerdo Sobre Qué enseñar Que no enseñaras Este respecto? Bueno Nosotros tenemos Una programación Anual De aula Si Trabajamos En Los distintos Equipos Lo que vamos A trabajar Durante todo el curso Y luego Vamos Programando Actividades Unidades didácticas Donde vamos Incluyendo Todos esos Contenidos Y esos objetivos Que tenemos Que dar En este curso Académico ¿Con la locura? Que tienes tú De edades Y de niveles Digo yo Que Tres programaciones Diferentes Tres tipos De contenido ¿Cómo lo Haces exactamente? Me parece Importante Que hablemos De esto Porque Siempre esta cosa Que las personas Consideran Que los profesores Los maestros Pues viven muy bien Entonces Quiero poner en valor El trabajo diario Que es brutal Y quiero Bueno pues Que la gente Sepa Que es lo que Tiene que hacer Un profesor O una profesora A veces Que es encaje De bolillo Cuéntanos Tu encaje De bolillo Pues Primero Casar Los tres niveles Es muy difícil Y sobre todo Cuando hay alumnos Que esos Que no van a aprender Al mismo ritmo Que otros alumnos Entonces Yo intento Trabajar Pequeños Proyectitos Que incluyen Pues Sé parte De las ciencias Naturales ¿Vale? Y intento Meter ahí Pues también Contenidos De ciencias Sociales Contenidos De matemáticas Contenidos De lengua Y vamos Trabajando Poquito a poco Todas esas cosas Siempre respetando También el ritmo De la alumna Para De la única forma Que veo Que puedo Trabajar Los tres niveles Cada uno Con su nivel De Dificultad Y cada uno Con su nivel De exigencia Es decir Yo no le puedo exigir La misma Escritura O el mismo tipo De actividad De un niño De segundo Que a un niño De cuarto Porque no tiene Las mismas habilidades O no se piden Los mismos Mínimos ¿No? Pero sí Trabajando Desde Proyectos Pues sí Puedo Adaptar Esos tipos De niveles Y aquí Dejamos siempre Un poquito Los libros A los lados Nos basamos Claro En muchas actividades Los tenemos Como un material De apoyo Pero sí Dejamos un poquito El libro De lado Y nos centramos Más En aprendizaje Que ellos Le van a servir Para su día a día Para su vida diaria Y que les sirvan eso Pues para tener competencia En su día a día Y entre ellos Y ellas ¿Cómo se llevan? Cuéntanos Bien A ser más pequeñitos De otras edades Aprenden los unos de los otros Y se llevan todo muy bien Eso es importante también ¿No? Que se apoyen ¿No? Los más Bayorcitos Ayudarán a los más pequeños ¿No? Entiendo Exacto Eso es muy guay Sí, sí Un tipo de cooperación Mucho aprendizaje Sí Cooperativo Mucho aprendizaje cooperativo Mucha tutorización también Alumnos que van un poco más adelantados Ayudan a otros Que van Que se quedan un poquillo atrás Sí Hay mucha ayuda Y aparte ellos se conocen de siempre Porque son familiares Son vecinos El pueblo es muy pequeñito Y juegan todos juntos Todos los días O sea que Sí Es un ambiente muy familiar también Bueno Carolina Bozano Del Colegio Público Rural Saladobreña Allí en La Muela No veas que sitio más bonito ¿Eh? Qué maravilla En Navero Bueno Estamos en tres sedes Como te dije antes La vía en concreto En Navero Navero Pero sí que es muy bonito Carolina Pues muchísimas gracias Por haber participado En La Buena Educación En este Día Mundial De la Educación Ambiental Esperemos que La naturaleza Se cuele más En las aulas Y que los chicos y chicas Salgan fuera Que se aprende mucho Y gracias por tu presencia Y por tu trabajo diario Muy bien Gracias a vosotros también Por dar difusión A todas estas cositas Que hacemos Muchas gracias Bueno pues nosotros Nos despedimos aquí Hasta la semana que viene Con una sonrisa En la cara Y con muchas ganillas De volver a veros Así que pasen feliz semana Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!